El rey de España, Felipe VI, Daniel Novoa, presidente de Ecuador, y Xiomara Castro, presidenta de Honduras, son algunos de los representantes de Estado que han llegado a El Salvador este viernes para la investidura presidencial de Nayib Bukele, que se llevará a cabo este 1 de junio. Los mandatarios han sido recibidos en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por la canciller Alexandra Gil. Para esta noche, se espera la llegada del presidente argentino, Javier Milei. Su participación en la toma de posesión fue confirmada el pasado lunes por el portavoz del gobierno de Argentina, Manuel Ardoni. Nayib Bukele asumirá su segundo mandato consecutivo, pese a la prohibición constitucional marcado por un contraste entre los logros de seguridad alcanzados en su primer gobierno y una economía con uno de los menores rangos de crecimiento en la región. Con imágenes de Luis Martínez y Lisette Mondragón, este es un informe para LaPrensagrafica.com.